Ahora les voy a explicar una cosa muy importante sobre los medios de fotovoltaica que tienen que ver con cómo se despachan, cómo se venden y cómo se cotizan. El precio unitario puede ser de una forma u otra, pero no puedes calcularlo nunca como precio unitario. Este es el precio unitario. ¿Qué significa hacer referencia a lo que puede tener y transportarse? Porque el litio no puede viajar por avión, siempre va a viajar por barco, siempre se va a meter en un contenedor y siempre va a venir como mínimo para un pared consolidado en estas dimensiones. Entonces el precio unitario tiene que ver con la dimensión que tiene el palet. No me puedes pedir un producto por unidades. Por unidades puedes hacer carga aérea, pero ni te va a salir la cuenta y los ampos los puedes recibir, pero no lo puedes hacer así. Esto tiene que ir siempre por barco, tanto los paneles como las baterías, como los inversores. Y estas son las dimensiones del CVM cúbico. Le doy un ejemplo. Aquí tienes, por ejemplo, la típica forma de transportar. Aquí tienes los de 500 watts. El palet ya está armado y lo han especificado para lanzarlo empaletado en el transporte local. Esto no puede ir así en el marino. En el marino normalmente el palet va en horizontal hacia el suelo. Se arma con esta altura porque tienen un peso y una capacidad específica. Suelen embalarse en un tipo de caja, si no es que en una parte de madera. Van en esta forma. Tienen estas dimensiones. Te lo vuelvo a poner aquí en pantalla. Y hacemos el repaso para que nos quede bien claro a todos. ¿Cómo se compran los palets de los paneles solares en el contenedor? De ancho le tienes que decir a tu forwarder porque esa es otra cosa. Aquí los incoterms que existen para ese tipo de transporte solamente son dos. FOB o ex-work. Que significa, recoges aquí a pie de fábrica o ya has pagado parte de lo que te hace tu agente aduanal desde tu lugar de origen, ahí donde tú lo fueras a llevar. En este caso, por ejemplo, un FOB, Free On Board, en España significa que te lo ponen en el barco y va viajando tranquilamente, pero bajando en la aduana del mar ahí, le tienes que seguir tramitando cierta documentación para que lo puedan descargar. El FOB es un poquito engaña a bobos porque suele ser una tarifa muy barata, pero tiene muchas sorpresas al momento de llegar al barco cuando llega. Lo mejor es que te hagan un SIF, Cost Insurance and Fright, desde tu país, tomando en cuenta que le metes un X-Work aquí. Aquí recoges, esto ya lo debes de saber bien fácil porque es el proveedor que se debe de encargar hasta ahí. Y aquí lo que sigue es cómo va a salir a tu naviera. Datos que puede tener, aquí vamos a tener un metro con doce, de largo para el panel completo, desde el suelo hasta arriba, uno con veinticinco exactos, pero yo le daría uno con treinta, que siempre aquí tienes que tener la parte de margen de tolerancia. Y por último, el de largo de lo que tiene el panel completo, dos con treinta. Esas son las medidas que hay que pasar, le llaman CVM, le hay que pasar al forborder. Un ejemplo práctico de cuánto te puede salir esta carga, así en contenedor, está aproximadamente sobre el coste de transporte hasta el puerto en Europa, de unos quinientos dólares. Para el puerto en Estados Unidos, quinientos cincuenta, para el puerto en Lima, Perú, seiscientos, para el puerto de Santiago, Chile, tienen mejor tarifa, casi de todos, no lo sé cómo lo han hecho. Y para el puerto de Ensenada o México, Manzanillo, están también sobre los quinientos cincuenta. Y aquí es así donde se manda. Es importante entrar en estos detalles porque funciona de esta forma. Yo en fábrica a ellos no les puedo pedir el MFQ de otra forma. Si me pides un palet, podemos empezar a trabajar. Menos, no se puede. Si pides un proyecto para el desarrollo, requieres como mínimo unas, por ejemplo, para el techado de una casa, unas mil seiscientas unidades. Mínimo, no se puede, de otra forma. Entonces, pues sí, que esto nos sirva como adelanto de información para que puedas contactarte con más detalle. Si esto que te estoy diciendo ya te aclara dudas, yo creo que va a ser suficiente buena información para ti y para mí para adecuarlo al proyecto que mejor te convenga, ¿vale? Voy a descansar un poco. Mi nombre es Alejandro. Te vemos en otro video. Chao. Chau. 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 Chau.